hace tiempo estoy por enseñarles mi sketchbook así que aquí están este es hansel hansel otra vez son los dibujos que hago antes de hacer las acuarelas este también lo hice y lo pinté pero nunca se llegó a convertir en tarjeta este también las proporciones aquí están medio raras cuando yo dibujo a hansel usualmente tengo a mi esposo brian como modelo así que lo tengo a él posando y posando por horas no no por horas por unos ratos hasta que ya dice ya no más y escapa estos dibujos son parte de un cuento para niños que estoy haciendo bueno que ya terminé pero sigo buscando una editorial que los publique estos son algunos los quejos de los pajaritos hansel en su estudio leyendo en nuestro librero imaginario y aquí está hansel con luna hansel y luna hansel y luna hansel y luna nos distraímos y nunca pusimos las hamacas son los dibujos que unos sketch de luna estos son parte del cuento luna se rompió la pierna está en muletas este es un bosquejo de un oso de anteojos que no llegué a terminar esta es luna con su mejor amiga colette y bárbara bárbara es la osa de anteojos hansel 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 cuando luna se cayó de la escalera y se rompió la pierna los quejos de la visita al doctor este pensaba hacer varios dibujos o una serie de bailarinas pero final no lo hice ardillas más ardillas mapaches aquí está lucy esta es lucy y este es susi lucy y susi yo sí le gusta lo usa es vegetariana su mascota es susi y ella cultiva en su jardín todas las verduras que come y toca la guitarra y toca la guitarra algunos estudios de luz de susi es el cumpleaños de susi es un cupcake es un cupcake susi ayuda a lucy en las christmas esta es el cumpleaños de susi esta es la plana que hice tengo más planas que esta decidí ya no hacerlo en este cuaderno sino hacerlo en en hojas normales porque ya hice como 20 hojas creo más no me acababa de gustar la el cuerpo como estaba lucy así que hice muchos esta es nueva esta es elena le decimos elli y este no tiene nombre aún no sé qué nombre ponerle a este señor joven este es fante es un baby elefante bebé elefante elli toca el piano entonces te empecé a dibujar piano es todavía no lo he pintado pero acá tengo los colores que van a ser su vestido va a ser negro el piano va a ser verde los zapatos van a ser rojos unos estudios de elefantes los zapatos van a ser rojos este es el posquejo de los movimientos de esta canción de WAM como se llama la canción de WAM no recuerdo este es el elefante esta sí la terminé la única que he terminado de elli y fante esta es la de navidad no sé si la voy a terminar a tiempo esta es Kathleen y esta es Sophie esta también está lista estos son los bosquejos que hago para la cerámica es más descubrí que es más fácil hacer los dibujos primero y después cuando ya tengo la idea bien clara pasarlos a la cerámica de otra manera me demora una hora mirando el plato y viendo qué más ponerle además las proporciones también ayudan esta es la tarjeta navideña esta también es la otra tarjeta navideña y este año hice una versión del Happy Hanukkah esta es la que va a salir pronto y se acabó lo terminé el miércoles 21 de agosto será no puse y eso es todo gracias por verme chau